...en el carácter de diputado de la Secretaría de la Seguridad de la Festa de Regiatura, el honorable condenso el Estado de Chihuahua con fundamento de lo dispuesto en dos artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, fracción primera, 169, 7, se respecta a todos de la Ley Orgánica de Projeto Legislativo, así como los numerales 75 y 76 ambos del Parlamento Interior de Trácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, acudo ante esta Honorable Asamblea a presentar iniciativas con carácter de acuerdo de urgente resolución, mediante la cual se propone que esta soberanía exhorte de manera respetuosa al ingeniero Gustavo Lizondo Aguilar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones, competencias y en el marco de concurrencia, de diálogo y acuerdos, convenga con los dos titulares del Registro Agrario Nacional, del Tribunal Superior Agrario, de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, la construcción de las oficinas de estas dependencias en un predio donado por el Gobierno del Estado y o, en su caso, proporcionar de manera temporal, en como dato, un edificio propiedad del Gobierno del Estado para la concentración de dichas dependencias federales en el mismo predio en en la ciudad de Chihuahua. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. En el Estado de Chihuahua existen 972 núcleos agrarios con un padrón de 116.794 titulares de derechos ejidales que poseen 6.6 millones de hectáreas. Al clasificar esta población vemos que el 75.3% se compone de ejidatarios, el 19.5% son avecindados y el resto son posesionarios. Quiero destacar que el 25% de esta población tiene pendientes de obtener certeza jurídica, documental sobre los derechos de posesión en el tema agrado. Permanecen en espera de una atención oportuna para resolver asuntos que tienen que ver con el ordenamiento de sus documentos, garantizando así los derechos plenos sobre la propiedad social de la tierra. Gracias. Gracias. Gracias.